Vamos a hacer uno que se llama Voy a tener que buscarte. Voy a tener que buscarte. Cuando el mundo se queme, si los planetas ya no se hablan y los llagos ya no duermen. Voy a tener que buscarte, voy a tener que buscarte. Pienso en girar, girar hasta encontrarte. No quiero ver el fin sin antes abrazarte. Pienso en girar, girar hasta encontrarte. Pensas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que algo lo sorprenda. Tu voz es mucho, pero no te encuentro. Tu piel sonrisa todos los momentos. El fin del mundo lo que no va a terminar. No quiero estar en este lugar cuando el mundo se queme. Si los planetas ya no se hablan y los llagos ya no duermen. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que algo lo sorprenda. Tu voz es mucho, pero no te encuentro. Tu piel sonrisa todos los momentos. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Actuas como el río que espera que la tormenta lo sorprenda. Si estás tú, no me pudo el dolor que no me ha terminado Está ya, está cerrado, cerrado, cerrado